Vamos, todos estos nenes, con cuidado ahí, no les va a caer un gusano encima. Ahorita ya no hay. Ahorita ya no hay. ¿Ya no? Ya no. Gracias a Dios ya no hay de esos. Porque se recuerda a Dios que eran como así los grandes gusanotes. Buenas, buenas. Podemos entrar. Pero venimos grabando y usted recuerdo que me dijo la última vez que... Pregúntale a Zaire si podemos entrar grabando porque nos urge hablar con ella. Y si se puede, entramos. ¿Estaba en la chusita? No, entré. No entré, entonces no podemos entrar. Ah, ya. Ah, vale. Ahorita ya no quiero. Dijo que te llevas con chismes, no. Fíjole, ahora que hacemos pinca. Estoy cansada allá de los chismes. Ya no quiero. Pero como este canal no es de chismes, este canal es de ayudas. Ajá. Baty. Sí. O hemos grabado videos de chismes aquí. No, no hay problema. De pleitos. No. Creo que no. Los pleitos se provocan ahí mismo. Sí, los problemas se dan en los hogares. Ajá. Sí. No es que nosotros los armemos, va. Armar un pleito es que yo le diga, mire Zaire, dígale a su vecina que yo le pago para que lo haga. Eso es armar un pleito. Esa, eh, tal vez a mí voy a tener muchísimas vistas. Pero voy a estar destruyendo hogares. Y nuestro objetivo no es destruir hogares, sino construir las familias y que vivan en paz. Sí. Así que, nosotros estamos grabando Zaire, pero si se puede. Sí. 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 Bueno. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Es cierto. Pero ella debe mucho. Sí. No. Bueno, con permiso. Gracias. Ay, ay. ¿Dónde está Zaire? Yo también. Perdón de que nos acaba de decir hace como unos tres días que ella se retiraba. Pero no podemos retirarnos nosotros. Ella sí se puede retirar, pero nosotros no. Sí. Sí. Y, pues, aquí estamos de parte de hermana Reina, de parte de hermana Katy, de parte de May. A Mayling y de parte de Nancy. O sea que, Nancy, Mayling, Katy y Reina. Son cuatro personas contra uno, no va a poder usted. Ajá. De parte de ellas, pues, nos pidieron traerle algo aquí. Acaba de venir una caja de Estados Unidos y traía su nombre. Así que nosotros, lo que es suyo es suyo y no nos podemos quedar con eso. Así es. Entonces, si usted nos diga ya no lo quiero, pues, entonces, ni modo, otra persona lo va a recibir. Así es. Pero yo creo que lo que es para usted no puede despreciar la bendición. Así es. Así es. Véngase para acá. Véngase para acá. Ahorita, pocas palabras. Esto no lo vamos a hacer que hable mucho. Bueno. Ahí está el bebé. Hacerle la entrega a tu, mijo. Para Patricio. Vamos a hacer la entrega aquí para que Patricio sea testigo. Bueno, pues. Ahí. De verdad que, pues, yo tenía ya un ratito de no ir aquí en Pensaya, de verdad. Y ver el hermoso, de verdad. Y, pues, bendiciones a ella, hermana Reina, su hija Maylin, su otra hija Nancy, y su vecina Katy, de verdad. Pues, este regalo, pues, se los mandaron ellos, de verdad. Especialmente para usted, de verdad, y sus hijos. Y, pues, usted ahí lo puede abrir, de verdad. No sé si... Porque ella está ocupada de su... Entonces, yo le voy a estar sacando sus cosas. Si me hace favor. Pues, ahí usted puede abrir. Pues, ya te puse el banco para que sentes el costal ahí, y tengan libre... O pasar ahí. Y tengan libre la mesa para que... Ahora, si viene algo de ropa íntima o... ¿Cómo se llama? Interior. Interior. Pues, entonces, ella lo va... Bueno, lo primero que vamos a sacar... Pues, esto creo que sí le va a quedar... Pero a su otra nena pequeña. Hay que enroscar. Ah. Miren. Pues, esto es lo primero que sacamos, verdad. Yo no creo que Zaira vaya a decir... No me graben sin miren usted. Chul. ¿No cree? Mi hijo. Mi hijo. Y al verlo me da triste tan Pablo, porque... La primera persona que le regaló un par de caites a la nena... Sí, mi nena era feliz con su par de caites. Pero lastimosamente ya no está. Él se los ponía y peleaba con la nena. Sí, yo sé que... Es duro recordar lo que ha vivido Zaira. Gracias. Miren, miren las letras. Están... Pueden leer, va. ¿Cómo dice ahí? Zaira. Vaya. Sigamos. Bueno. Y esto... Va. Pero para ese grande... Esto es todavía le falta un poquito. Ah, no. Cabalito. Cabalito. Vamos a poner ahí. Va, en pleno video. Vamos a... A ver si. A ver si. Vamos a que Patricio mire y diga... ¡Wow! ¡Feliz día del niño! Porque hoy es... Puro día del niño. Así es. ¿Lo llena? ¿O le falta un poquito? Todavía le falta un poquito. Está bonito porque él va para arriba. Así es. Hay que guardarlos para mientras que llegue ese día. Dios mío, mire esa belleza que ven ahí también. Solo que estos ya van a ser para su nena, eh. Estos son de... Estos son para Génesis. Ajá. Bueno, pues. Qué bendición de zapatillos que les dan. Y no lo mire, Zaira. Sí. Acá están otros. Mir. Zaira Génesis. Hasta el nombre para Génesis. De quién les trae. Lástima que no salga para dormir. Miren. Aquí viene... No, te imagino que para... Para quién les trae. El otro zapatillo como que se extrae, ¿no? Hombre, ahí abajo está. Ajá. Aquí está. Pues saca lo que sí. Sí. Y ahí a medida que se vaya sacando, ahí va a ir apareciendo. Ahí va. Vamos. Y saca la bolsa esa de una vez. Vamos. Pues con la ropita, la verdad. Y esto pues es un... Vamos a ver qué hice aquí. Para Zaira. De parte de mi nieto Axel, le hice aquí. Miren. Así que saluditos para su niño Axel. Sí. Y... Porque nos cayó una lluvia aquí. Por... Salimos corriendo a taparlo, pero todavía le cayeron unas gotas. Está bien. Miren la mochila, a ver la mochila ahí. Voy a cortar caña. Es que... Para Zaira. Para Zaira. De verdad, pues eso se puede usar. Sí. Ya que ya empezó la zafa. Ya, pues ya está. ¿De verdad no iré a cortar caña? Sí. Me voy a ir. Me toca que... Mantener a los patojos porque la nena todavía toma leche y Patricia igual. Miren. Pues miren. Empezamos a sacar las primeras muaditas, ¿verdad? Y pues estos son para el bebé. Ya que pues él... Cuando... Ya empieza a comer, ¿verdad? Ya, ya le doy comida, ¿eh? Ya. ¿Qué tienes ahí? Con la verde, no sé. Tienes que sacar lo primero, papá, pues... Ahí está, ¿eh? Es una mudada. Son pantaloncitos. Me parece que era gorro. Es una mudadita, miren. Ay, ya fue con los chiles. Bueno, ¿para qué más? Bueno, esto para lo que veo es como una para el mamá, de verdad. Es sobre funda. 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 Y aquí. Otra camisita para el bebé. Así es. Tienes que venimos con penas. A ver si Zaira nos va a recibir, pero... Creo que en ese rato estaba enojada. Y dijo eso, pero... Y aquí no se nombra porque no es verdad de lo que la gente dice. Y tal vez habla por quedar bien con las personas, ¿verdad? Pero es mejor decir la verdad. ¿Sería que todavía le queda para ti? Es para quienes. Es para quienes. Es para quienes. Sí le queda. ¿Para que si? Sí. ¿Cómo se llama su nena? ¿Quién es? Ah. Maldalena. Pero... Yo digo que sí. Maldalena Valles. Ajá. Saluditos a su hermana Maldalena. Saluditos para el bebé. Sí. Esto es para... Para el nene. Vamos, Levi. Oh, por Dios, para Pedro. Ah, estamos aquí, Pedro. Ah, aquí trae el nombre. Sí. Zaira, dice. Te imagino que es para Pedrito, ¿verdad? Sí. Chulito. Aquí vienen unas líquidas también, ¿verdad? Sí. Qué chulada. Sí. Sí. Chulito. Ay, qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. ¿Ves? Un papel, ¿verdad? Un papel. Un papel, y este es el compañero. O sea que este es como un trajecito, ¿verdad? Un papel. Ajá. Aquí apareció, pues, el otro pan, ¿verdad? Sí, mire qué chulo. ¿Usted usa de estos, vea? Sí. Ahí pues ahí se los va a poder medir, ¿verdad? solo que esto nos pone al sol, porque están húmedos para este compañero de este y jugamos leve miren esto aquí viene bastante